Grandes declaraciones, grandes cosas de esta comparecencia de Carlos Loret, más importante que la comparecencia, el auto de formal prisión dictada contra Luis Cárdenas Palomino. Esto ayuda a las causas de los que todavía están en la cárcel. Yo te pregunto, Emanuel Stills, ¿esto ya pondría más cerca la libertad a Israel Vallarta? Bueno, sí, cada pasito yo creo que le acerca más a la libertad y los avances que se han dado en los últimos meses son considerables, sin duda. Yo creo que es fundamental, efectivamente. ¿Por qué? Por la situación en la que se encuentra Cárdenas Palomino. Efectivamente, estando ahora teniendo que responder ante la justicia por esos delitos, aunque sea presunto inocente hasta ahora, hay más presión sobre él para que diga la verdad. O sea, en este caso estamos ya en el curso de un proceso, ¿no? No sé exactamente cómo se definiría de manera técnica su situación procesal, pero él ya está con un auto de formal prisión teniendo que responder ante la justicia. Entonces hay más presión, más, digamos, fuerza de presión sobre él para que diga la verdad, ¿no? Cosa que hasta ahora no había ninguna presión sobre él para que lo hiciera, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es un tema de que haya una presión, ¿no? Un interés, o sea, una presión por parte de la sociedad, para que también la justicia vaya poniéndose en marcha. En este caso, por fin, después de casi 15 años, abrió los ojos y se puso en marcha, ¿no? En este caso, aunque sea por una vía desviada, digamos, porque se llegó finalmente a Luis Cárdenas Palomino por la tortura en contra de Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, ¿no? Directamente por el caso de Israel, pero sin duda puede impactar, yo creo, en el caso de Israel, en el sentido de arrojar más luz sobre lo que pasó. Sin duda es un avance enorme, yo creo, para el caso de Israel. Ahora que le acerque a la liberación o que le acerque a una sentencia, yo creo que Israel ya tenía todo. Israel Vallarta ya tenía, tiene todo desde hace años en las manos para obtener su libertad. Entonces, y la justicia tiene absolutamente todas las pruebas de que no está implicado en esos secuestros de los que está acusado, ¿no? Entonces, eso ya estaba ahí, de alguna manera, al nivel de justicia. Yo creo que al nivel de la opinión pública facilita las cosas, al nivel de los medios de comunicación también fuerza a los medios de comunicación a abrir un poco más los ojos sobre quién es esa persona que les estuvo proporcionando mentiras y mentiras, porque eso va más allá del montaje, ¿no? En los días siguientes, Luis Hernández Palomino siguió manipulando a los medios, proporcionándoles información falsa sobre Israel Vallarta y lo que hace para incriminarles en estos delitos. Entonces, eso sirve para que los medios de comunicación también vean hoy quién es ese personaje que les estaba dando esa historia de la pareja de secuestradores diabólicos, ¿no? Pues hoy está detenido, está acusado de tortura y su jefe directo está detenido en Estados Unidos y acusado de narcotráfico. Entonces, al nivel social ayuda mucho, porque le importa mucho a Israel Vallarta, más que obtener esta sentencia formal, ¿no?, que lo exonera de estos delitos, lo que más le importa a él es obtener la sentencia del tribunal mediático, quiero decir, de la opinión pública, ¿no?, de ganarse la opinión pública en el sentido de que se reconozca plenamente su inocencia, no solamente en el plano judicial, sino también en el plano social y mediático, y eso es un avance enorme. Pues, Emanuel Steele, como siempre, es un placer saludarte. Les recuerdo que Emanuel Steele es periodista, escritora. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te siga en redes y para que esté al pendiente? Me decías que van a relanzar el libro, Emanuel. Sí, sí, o sea, de momento el libro no está disponible en librerías, pero efectivamente me voy a asegurar de que esté próximamente disponible a la venta en internet. Muchísimas gracias. ¿Y en qué redes te pueden seguir? ¿Cómo te pueden seguir en redes? Ah, sí, claro, perdón, disculpa. Mi cuenta de Twitter es Manus, y es principalmente a través de Twitter que publico información sobre este caso. También tengo un blog que se llama TextMex, donde voy a publicar próximamente más detalles sobre la última sentencia que se dio en ese caso y que exonera totalmente a Juan Carlos Cortés Vallarta y su hermano Alejandro en su participación en la falsa bata de los Zodíacos. Es una sentencia también muy importante en ese caso. Claro que sí. Pues estaremos al pendiente. Manuel Stills, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias.